Imagina que tu empresa consigue un contrato de manutención en una casa, pero resulta que vas a configurar los dispositivos Oversee y te das cuenta de que ya estaban configurados bajo la cuenta de otra empresa. ¿Qué puedes hacer? En este vídeo te explicaré cómo desvincular dispositivos de Oversee ya registrados en una cuenta existente y migrarlos a la tuya. Antes de empezar, hay algunos términos que solemos usar al hablar sobre Oversee que tienes que entender. El primero es Accounts. Son las cuentas que creamos. Pueden ser la cuenta de empresa, la cuenta de técnico y la cuenta de usuario final. Customers. Son personas físicas. Son clientes finales que pueden tener una o más locations. Locations. Son casas físicas. Solo pueden pertenecer a un customer. Dispositivos Oversee. Son dispositivos que se pueden añadir a la plataforma de Oversee. Dispositivos Oversee Pro. Son dispositivos que además de poderse añadir a Oversee, permiten hacer un escaneo, monitorización y migración de los dispositivos de la red. Claim Devices. Es un proceso por el cual se vincula un dispositivo bajo una cuenta de Oversee, bajo un customer y bajo una location. Unclaim Devices. Es desvincular un dispositivo de toda cuenta, customer y location. Transfer. Es transferir un dispositivo de una misma cuenta a otro customer o a otra location, pero no a otra cuenta diferente. Takeover Process. Es el proceso por el cual desvinculamos un dispositivo de una cuenta y la pasamos a otra cuenta en Oversee. Una vez que tenemos estos conceptos claros, podemos seguir con la explicación. Por un lado, ¿qué cosas podemos y no podemos transferir? Cosas que sí podemos transferir. Todos los dispositivos de la red que en el momento de la migración estén online en Oversee. Estos dispositivos conservarán la configuración local, como la zona horaria y las contraseñas. ¿Qué cosas no se transferirán? Los dispositivos que estén offline. Tampoco los usuarios y las macros de Oversee Connect, porque éstas se guardan en el sitio Oversee de la otra empresa. Los usuarios y las macros que la empresa anterior configuró se van a borrar, por lo que tendrás que crearlas otra vez para que el cliente pueda recuperar el acceso a Oversee Connect. Importante. Esto no restablece el nombre de usuario y la contraseña de fábrica. Si no tienes la contraseña, tendrás que resetear el dispositivo para poder acceder. Ahora, ¿con qué dispositivos puedo hacer la migración? Lo más recomendado son estos. Pero también puedes hacerla con estos otros. Aunque nosotros recomendamos el Oversee Pro Hub, que es este dispositivo. Puedes tenerlo como una herramienta de trabajo en tu maleta, así que cada vez que necesites hacer un proceso de takeover, lo puedes sacar y lo puedes conectar. Ahora sí, empezamos con el proceso. Son cuatro pasos. Primero, crear el Customer y la Location. Segundo, añadir al dispositivo Oversee Pro. Tercero, iniciar el proceso de takeover. Y cuarto, eliminar el dispositivo Oversee Pro. Vamos a verlo. En tu oficina y antes de ir a la instalación, crea el Customer y su Location. Allí mismo en tu oficina, añade el dispositivo Oversee Pro a la Location que acabas de crearle a este cliente. En este caso, usaremos un Oversee Pro Hub. Tener esto listo antes de ir a la instalación, te facilitará mucho las cosas una vez allí. Ahora puedes desconectar el dispositivo Oversee Pro Hub y llevártelo a la instalación. Una vez allí la instalación, conecta el Oversee Pro Hub a la red. Asegúrate de que tenga internet. Cuando esté online, vea Device Details, Pro Tools y Begin System Takeover. A continuación, el dispositivo Oversee Pro escaneará la red, por lo que es muy importante que dejes que acabe este proceso. Si no, puede que no muestre todos los dispositivos de la red. Una vez que el escaneo ha sido completado, cambiaremos el dispositivo Oversee Pro, en este caso el Oversee Pro Hub, que es el dispositivo por defecto, a uno de los que hay ya instalados en la casa. En este caso, un router Aracnes. Ahora sí, podemos eliminar el Oversee Pro Hub y ya estaría listo para usarse en otra ocasión. Como hemos eliminado el Oversee Pro Hub y ahora por defecto está el router Aracnes, cuando hagamos un escaneo, el router detectará todos los dispositivos que hay en la red y lo añadirá al listado de Oversee. ¡Suscríbete al canal!